You are going to learn some Dominican expression. Hoy vas a aprender expresiones dominicana. Presta atención. Ok, date manso. Date manso. Take it easy. No me joda. Leave me alone. Vete al carajo. Fuck you. Como ta? How are you? Que lo que? Que lo que? What's new? Dame lu. Tell me about you. Dame banda. Dame banda. Don't disturb me. Estoy arrancao. I'm broke. Let's repeat. Estoy arrancao es I'm broke. Que es no tengo dinero simplemente, ¿vale? Dame banda. Don't disturb me. Que es no me moleste. Dame lu. Tell me about you. Dime que tal contigo. Que lo que? Hey, what's new? Que hay de nuevo. Como ta? How are you? Como estas, ¿verdad? Vete al carajo. Fuck you. No me joda. No me joda. En inglés se dice, leave me alone. Leave me alone. Sería, leave me alone. Leave me. Next. Take it easy. Y etc. Thank you so much, student, for paying attention to this class. I hope you like it. Gracias por haber prestado atención a esta clase. Espero que os haya gustado. Thank you. Bye.